¿Quieres saber cómo dos botellas se transformarán en este gran trofeo? Entonces presta mucha atención. Vamos a tener que unir las partes de las botellas. Para eso, apoya boca abajo la base recortada de la botella grande. Arriba, pega con mucha cinta el cuello de la botella pequeña. Y por último, aquí, ubica el cuello de la botella más grande. Sujétala con cinta y tendrás la copa armada. ¡Excelente! En un grado que podemos tener de una crea reales, dibujaremos asas que parecerán rasculosos. Recortan los concinos en los costados de la copa. Yo los dibujé como eran acolados en su cintura. ¿Tú tienes sueños? ¿A que no duermas? ¿Y quién lo cambia? ¡Ay, la verdad que se ha hecho copón, ¿no? Es increíble como con dos botellas y un poco de cartón hemos hecho la forma de la pez. ¿Cómo voy la colada? ¿Ahora necesita la pez? ¡Suscríbete! Papel de periódico y engrudo. Y vamos. Es horrible, yo creo que en otro lado me duele tanto como aquí y así, yo creo que en otro lado me duele tanto como aquí y así, yo creo que en otro lado me duele tanto como aquí y como aquí yo... Si no, entonces tengo una habitación, me había movido la esa o yo no sé que puño... El dedito me duele demasiado. Acaba de ganar el premio al artista más veloz. Ha quedado bien resistente. Un trofeo no es fructible, pero todavía necesita color. ¡Rápido, a buscar tus pinturas! Lo pintaremos de amarillo para que parezca un trofeo de oro. El premio más importante que un deportista puede obtener. Con otros tonos de amarillo y con anaranjado, voy a pintar su vestimenta y la pelota de la camiseta. Cuando la pintura se haya secado, toma un marcador permanente negro, remarca las figuras y dibuja otra vez su rostro. Para darle el toque final, haz magníficos detalles utilizando los mismos colores que usaste antes. Descarga el pincel en un trapo seco y sombrea de esta manera. Por último, el blanco da pequeñas pinceladas para darle brillo al trofeo. ¡Mira! Es un premio muy valioso porque usamos toda nuestra actividad para armarlo. Y ahora acompáñame para ver el premio de su inventa. Aquí me saqueo. Puedes creármelo y regalar. ¡Puedo una amistad, B, vale! ¡Ves que su forma es! ¡Me creo que es de la amistad! ¡Eso es porque para la parte de abajo usé una botella más grande como esta! ¡Qué gran trofeo! ¡Me encanta! Yo creo que una por semana una vez. Está previo al mejor estudiante. Si un día es aquí y un mes. Tengo un libro y un trofeo que se parezca a mi amigo Dani, que es muy estudioso y siempre me explica las cosas que no quiero. Ahora te toca a ti. ¡Inspírate! ¡Puedo usar botellas y crear trofeos para premiar a quien más quieras! ¡Ya se nos ha acabado el tiempo! No olvides visitar DisneyLatino.com para encontrar nuevas ideas. Y antes de despedirnos, es hora de un nuevo eco-consejo. ¡Esta vez tengo una eco-idea, Germán!